Bueno, ahora en este caso nos piden que hallemos vectores B1, B2, B3, tres vectores en R2 que sean perpendiculares a este. Lo dice expresamente que es R2, en el problema dice eso. Ahora, si yo miro esto, también veo que si acá tengo un vector de R2, estos no pueden ser de otra cosa que no sea R2, si no, estoy mezclando un poco más de la cuenta. En este otro caso, hablan de otros dos vectores, yo los llamé W1 y W2, perpendiculares a este que es de R3. Conclusión, estos deben pertenecer a R3. Bueno, vamos a ver que además de hallar esos vectores nos piden alguna conclusión que la podemos interpretar geométricamente. Yo voy a hacer ahora esta parte, miren, digo, B1, producto escalar por 5 menos 3, debe ser igual a 0. Eso es para que sea perpendicular, para que sean ortogonales. La forma más fácil de encontrar este vector es decir, a ver, B1 es igual a, tomo estos dos y los doy vuelta, 3, 5. Y a uno solo, vamos a elegir el negativo, le cambio el signo, lo pongo positivo. O nada acá, pero bueno, vamos a ponerle más. Ya este vector es perpendicular a ese. Dando vuelta, conmutando las componentes y cambiando el signo a una sola, tengo un vector que, si yo hago el producto escalar de 3, 5, producto punto por 5 menos 3, inevitablemente me da 0. 15 menos 15 igual a 0. Listo, ya está. ¿Sí? Podría buscar otros vectores parecidos, en realidad paralelos, que me permitan llegar a los resultados que yo necesito. Pero lo voy a hacer un poquito más genérico. Yo voy a decir, bueno, a ver, otros dos vectores necesito. Supongamos que esos vectores, los voy a llamar para tener componentes o coordenadas A y B. ¿Sí? Un vector genérico, de R2. Yo voy a plantear que AB, producto escalar, por 5 menos 3, debe ser igual a 0. Y voy a sacar una ecuación de acá. Me queda 5 por A, 5A menos 3B es igual a 0. Despejo B, me queda 5A igual a 3B. 5A sobre 3 es igual a B. Y con esta relación voy a armar mis vectores. Voy a decir, B2 es igual. Elijo un valor para A, por ejemplo, A vale 6. Lo pongo así, arbitrariamente. 6 por 5, 30, dividido 3, 10. Este es perpendicular a este. Si yo hago el producto escalar, 6 por 5, 30, más, menos 3 por 10, menos 30, 0. Listo. No hay ninguna cosa rara. Mi vector B3, elijo para A, para el valor de A, otro. Qué sé yo, 9. A vale 9. Y B cuánto vale. 9 por 5, 45, dividido 3, 15. Lo mismo. Esta es perpendicular. Y la relación que me piden a mí, que yo descubra, por así decirlo, es que este vector, este y este son paralelos. Porque en R2, si yo tengo un vector cualquiera, supónganse que este es el 5, menos 3. No importa cómo están los ejes. Todos los vectores perpendiculares van a ser para un lado o para el otro, pero paralelos entre sí. Si estos son 90 grados. Así que no puedo tener vectores perpendiculares a este que no sean paralelos a este. Eso en R2. Ojo, eh. Esto es en el plano. En el espacio o en R3 la cosa cambia. Vamos a ver eso acá ahora. Miren. Me piden dos vectores que sean perpendiculares a este. Yo digo, bueno, mi vector W genérico es ABC. Esas son mis incógnitas. Tal que ABC, producto escalar por 1, 1, 2, sea igual a 0. De acá voy a sacar una ecuación muy sencilla. 1 por A, A más 1 por BB, más 2 por C, 2C igual a 0. Cualquier vector que cumpla con esta ecuación, siendo estas sus coordenadas o componentes, va a satisfacer lo que yo necesito. Entonces digo, a ver, vamos a ver. W1 es igual a. Para A, ¿qué le puedo poner? Y le voy a poner 1. Para B, 0. ¿Sí? Entonces me queda 1 más 0 más 2, C igual a C. ¿Qué valor de C hace que todo esto sea 0? Menos un medio, lo despego, ¿no? Paso el 1 restando, el 2 dividiendo. Me queda acá menos un medio. Este es un vector perpendicular a este. Si hago el producto escalar me da 0. Otro vector W2 puede ser, le pongo yo de prepo, elijo yo 0 en X, 1 en Y, y nuevamente en esta ecuación. Digo, a ver, A dije 0, B, 1, más 2C igual a 0. C debe valer menos un medio, menos un medio. Y estos dos no son paralelos. Esta es la solución que yo necesitaba. Me pedía que no fuesen paralelos. Y ambos son perpendiculares. ¿Cuántos hay en R3, en el espacio, perpendiculares a 1, 1, 2? En realidad, acá también hay infinitos que forman esta recta perpendicular. Pero acá tengo infinitos vectores que van a formar, no sé si se logra ver en un dibujo así, un plano perpendicular a este. Un plano normal a este vector. Todos estos vectores, dos de esos vectores serán estos, más todos los paralelos a ellos, van a ser perpendiculares con este. Van a formar un ángulo de 90 grados. Se suele marcar así. Bueno, la idea es que vean que cambiando las condiciones se cumplen simplemente por enunciarlas. Hay que verificar si se cumple o no e interpretarlo hasta donde yo puedo, debo interpretarlo geométricamente. Hasta el próximo video.